Vive la vida, amor, vive tu vida Hablar un poquito de Rubéncito Rubín Al casamiento Primero se casó por civil acá en nuestro país Luego fueron a las... Tenemos imágenes de la ceremonia religiosa Bueno, cámara por lo menos tiene Rubéncito y su papá tiene a la productora Claro, que gusto Y esto pasaba en, ¿dónde? Punta Cana República Dominicana, señor O sea que yo me acuerdo de Rubén una anécdota espectacular Él se retira de la televisión porque su amigo no le saludaba más porque era famoso ¿Te acuerdas? Sí Y después volvió otra vez a radio lo que estaba Estaba trabajando en la radio Y está haciendo creo que en otro canal otras actividades Y siempre la productora Sí, ahí está la madre Llegaban entonces en un auto, mirá Con la novia Que era su compañera de colegio Soñado Así ahora se casa la gente Entonces no le invitan a nadie, tranquilo Bueno, pero acá en Asunción Hermosfero Farra ¿También? Claro, en el civil En el civil en Altos ¿En Altos fue? Sí, en Altos fue ¿En nuestro hotel? Y ahí tenemos No, no, no No, no fue ahí ¿Cuándo lo quedamos ahí? Vamos, pues Rubén Mira qué lindas las imágenes entonces de Rubén Rubín Que se casaba con su compañera de colegio El día de ayer Fueron muchos amigos, compañeros de ellos Lo bueno es que ¿Saben quién altuvo ahí? Talento de barrio Camaraza, claro Camaraza se hizo de repente muy amigo de Rubén Padre hijo, ¿eh? Y se fue y estuvo con todos los amigos de Rubéncito Y ahora están rumbo a la luna de miel que es en África ¿En serio? Sí Una luna de miel bien exótica Sí Ahí están imágenes entonces de los dos Yo por ejemplo si me volviera a cazar Yo me cazaría en la Polinesia francesa Yo también Y cada invitado estaría en una de esas casas En uno de los bungalows Y después hacemos la zurúa a la madrugada ¿Sabes cuánto cuesta cada uno? ¿Sabes cuánto cuesta? No, no ¿Cuánto cuesta? Fácil, fácil Dos mil por noche Así esa onda ¿Dólares? Claro La Polinesia francesa Los bungalows encima del agua Obviamente ¿Verdad? Qué lindo Claro Y a las dos de la mañana viene un tipo remando Y dice No falta nada No, no Entonces Y un sacuichito por favor Y se va Y me acuerdo que un amigo me dice Estaba bien el negro Y yo le dije Vení y me compartí con nosotros Me ha sido lindo el negro ¿Entendés? Vive Navidad Vive tu vida